Mucho gusto caballero, soy el Teniente de Policía Donatán Pozo, de igual manera al mando de la Policía Judicial. Estamos realizando operativos encaminados al contrabando sobre la Panamericana E35 con todo el personal de la Policía Judicial de Imbabura. De igual manera el operativo se está desarrollando sin ninguna novedad. Estamos registrando vehículos, camiones, todo tipo de transporte, transporte de carga liviana, transporte de carga pesada. Es lo que estamos realizando en este momento caballero. Estos operativos los venimos haciendo todas las noches. Estamos realizándolos tanto aquí en la Panamericana E35 como en los diferentes lugares de la ciudad de la provincia de Imbabura. No tenemos un puesto fijo, pero sí estamos rotando por los diferentes puntos donde podríamos pensar de que tal vez pasa el contrabando. Bueno, recomendación a la ciudadanía. Antes que nada, siempre el uso de la mascarilla, siempre el salvoconducto. Necesitamos tener siempre un salvoconducto para poder circular. De igual manera, los controles como se vienen encaminando son enfocados en el tema de contrabando, vehículos reportados como robados, vehículos requeridos por la justicia. Eso es el operativo en el cual nos estamos encaminando. Mis agentes de la policía judicial, al momento también registrando, estamos un operativo sin ninguna novedad. Estamos muy bien. Por el tema del feriado, sí, hemos tenido decomiso de armas blancas, decomiso de mercadería, los cuales hemos demostrado, ¿no? Hemos demostrado con la eficiencia con la que trabajamos la policía judicial de Imbabura en beneficio de la ciudadanía. Ese es nuestro frente en este momento. Vamos a tratar de reducir lo que es el tema de contrabando. ¡Gracias!